Hola chicos, estamos aquí en esta vez con un gameplay para este canal, un gameplay si lo saben, es muy raro, pero bueno, esto es de Brawl Stars para mostrarles que tengo a Jackie, la verdad, tengo a todos los Brawlers, y no es por presumir, no se preocupen, miren, de gadgets no hablemos mejor porque solo tengo tres, porque bueno, los sacaron recién ayer y me tocaron gadgets en una cajita mega caja gratis, donde me tocó también Jackie, bueno, le vamos a dar a play, y ya está, ahí nos carga, y bueno, la pantalla de carga está muy chula, 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 bueno, aquí empezamos la partida, y pues vamos a ir por las cajas, aquí hay una caja, por ejemplo, y esta caja va a ser mía, no me importa, por ejemplo, se da real, siento que me la quiere quitar, es que todo el mundo quiere tener cajitas, todos quieren tener una cajita, pero yo, yo voy a ganar esta partida, algo me lo dice, algo me lo dice, algo me pide, ah, ya me están visionando, esa persona que me está visionando me está diciendo que voy a ganar la partida, por cierto, si van un poco laggados, porque mi internet no es que digamos el mejor, pero bueno, no pasa nada, miren estas dos cajitas de aquí, creo que el Darryl, ese es el gadget del Darryl, disparar por todos lados, se parece el del Dynamite, pero no es lo mismo, no es lo mismo, el Supercell, y se copia de Supercell, siempre lo hace, y bueno, ahí el Dynamite que está disparando, hablando de Dynamite, y bueno, aquí hay un Bull, el Darryl lo vamos a sorprender por aquí, pam, pam, y pam, pam, la Brawler, por cierto, ahí estamos, ahí está el Bull, nos apoderamos de todo el arbusto, o sea, cualquiera que entre o que salga, no va a poder salir con vida, porque este es mierda, oh, Dios mío, Dios mío, ¿qué estabas haciendo en esa punta del mapa? ¿qué estabas haciendo ahí, Darryl? Bueno, por suerte ya acabamos con tu vida, con tu sufrimiento de campear, bueno, vamos a girar, porque nadie nos puede ver, somos los macizos de esta partida, mira, mira, es que me da pena ser Bull, vamos a ir a por T-Bull, vamos Bull, ven aquí, ven aquí, buen chico, buen chico, oh, Dios mío, la ulti del Dynamite, casi, casi que me como el meteorito, bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada, bueno, en realidad sí pasa mucho, el Dynamite es una persona muy rata, para este mundo, es demasiado rata, no debería estar en este mundo, ¿por qué? ¿por qué? porque me tira ultis, por eso, porque me tira ultis, entonces, es insoportable que me tire ultis, ¿por qué? no me tires ultis, amigo, no me tires, no me tires ultis, no, no, ah, bueno, ultis, no sé, para mí el básico es una ulti, ya, porque es muy potente, mira que rata, me estoy, me estoy cabrando, eh, me estoy cabrando, vamos, 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 ven acá, no, no funcionó, mi ulti no, no, no valió nada, me tira básicos, odio los básicos de Dynamite, ven aquí, pelea como hombre, gallina Mcfly, ven aquí, oh, Dios mío, los meteoritos tampoco es que ayuden mucho, entonces, acércate, acércate, acércate a Dynamite, acércate, oh, Dios mío, mi gomito azul, acércate, 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 por favor, acércate, acércate, no, 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 no a otro lado. Maldito Dynamite, es que te maldito Dynamite, si yo te llego a encontrar Dynamite, te voy a hacer cosas que nunca quisieras saber. Te voy a matar. Bueno ya, vamos a darle a play. Ahora sí, súper serios. ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí con tres cajitas, o sea, vaya, es bastante, tres cajitas. Así que, bueno, esta brawler está muy rota, entonces puede romperlas todas al mismo tiempo, porque así de buena es. Bueno, ya me encontré una rosa por aquí, porque somos muy pros, ¿vale? Me encontré rosas, porque sí. Me encuentro rosas a cada maldito rincón. Vale, ¡estúbite! Ahí está, Dios mío, hace poco. Vale, está muerto, está muerto. Está muerto, güey. Mira ese Daryl. Vamos a ir por un Daryl. Ahí está Daryl. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿A dónde crees que huyó? Bueno, se huyó, 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 huyó. Otro Daryl, otro Daryl, otro Daryl muerto. El lugar de Daryl no es que me guste mucho, así que por eso ahora hoy de los Daryl. Lo hicieron mucho más infantil, a mí me gustaba como estaba antes el Daryl sin una pupila. Así me gustaba a mí. Pero bueno, así, así es súper serios. Le pones pupilas y los hace más amigables a los personajes. Mira, mira, mira a Sanita, mira a Sanita, mira a Sanita, mira a Sanita, va a morir. Algo me lo presiente. Bueno, todos van a morir. ¿Por qué? Porque yo voy a ganar. Es que Sanita, no. ¿Quién me va a morir, el Daryl? ¿El Daryl va a morir? Pero yo puedo cambiar todo matando a la Anita. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. O a Luzo me lo maté al mismo tiempo, a Luzo y a la Anita. Vale, aquí viene el Daryl. El Daryl, ven aquí, acércate y pelea como hombre. No me dispares. Déjame acercarme a ti para que estemos igual de frente. Para poder destruirte, Daryl. Déjame destruirte. ¿Qué? ¿Acaso es mucho pedir destruirte? Ven, 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 ven. A ver, acércate. Voy a hacer que el Daryl se mate porque me merezco una victoria desde la partida pasada que me mató el Daryl. Pero bueno, aquí estás. Toma, 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 toma. Victoria, yo me la agradecía. Se los digo, es que con esta brawler es imposible perder. Bueno, si es posible, con un Dynamite, porque un Dynamite te puede matar. Pero, pero es que es como la más rota del juego. Siempre que super saca un brawler está rota. Espero que el próximo brawler de abril esté igual de roto. Vamos a irnos a Brawlval a jugar. Bueno, ya nos está cargando y bueno, ya, ya, ya cargó. Nos tocó con un primo y una chelic. Vale, no está mal. No está. El Daryl y el Bo creo que nos van a hacer bastante contraparte en el equipo contrarre. Creo que la Penny no, no, no va a ser tanto porque, bueno, nos mataron. Ahí está la Penny, la Penny, la Penny, la Penny, la Penny. Ahí vale, perfecto. La Penny de... Bueno, se me quitó el lag. Tenía mucho lag antes, así que por eso no hablé porque tenía lag y bueno, ya se me quitó el lag, así que, así que, así que, así que tenemos que, tenemos que llegar al punto fijo donde meter un gol será súper importante, así que sí, pues, vamos, vamos, vamos. Bueno, 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 metimos gol, metimos gol, no está mal, no está mal, está perfecto, ok, amigos. Bueno, estamos aquí en el topo de aquí. Y, 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 y Daryl, Daryl, ¿a dónde crees que vas? Ah, destruyó esa cosa el primo y menos mal me fue a tropa gemas y esto ya está ganado. Chicos, ya está ganado, espero ser el estelar porque yo hice todo. No, al parecer no he sonado, yo no soy el estelar porque así es la vida. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, suscríbete, dale like y no sé cuándo voy a traer la animación, pero los prometo se la voy a traer. Y, bueno, eso es chao.